El elenco de la serie de televisión Vecinos está de luto. Murió una de sus integrantes. A través de redes sociales del programa que produce Televisa y fue creado por Eugenio Derbez. Informaron que la actriz Yolanda Martínez falleció.Choices Advertising Read Invented by The Ad no se especificó la causa de la muerte, pero la actriz aparecerá en la quinta temporada de la serie cómica. Así la recuerdan en las publicaciones donde dieron a conocer el fallecimiento de Yolanda Martínez. Compartieron fotografías donde la actriz es acompañada por parte del elenco de la serie. Hoy despedimos con mucho cariño a Yolanda Martínez, gran alma y excelente actriz. Todos los vecinos la extrañaremos y recordaremos con la sonrisa y buen humor que nos regalaba siempre. Descanse en paz. PIC.twitter.com barranuitosqhlw3, vecinos, arroba vecinos oficial, octoguber5, 2018 precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete!